Mi historia básicamente se remonta a la parte de efectos visuales, ahí yo empecé haciendo animación y efectos visuales y evolucionando con los softwares que yo utilizaba, con las empresas de tecnología que yo trabajaba, pues empecé a meterme más a la fotografía, de la fotografía y la integración de elementos 2D, 3D, con imagen viva, la foto y todo eso, pues te va llevando a estudiar un poco de ciencia de color y pues eso me fue llevando a aprender mucho corrección de color y bueno, pues acabé también trabajando con Assimilate, en el Scratch, entonces obviamente por allá hubo que especializarse un poco más de todo lo que es color science y especialización en corrección de color y pues ha sido como una parte evolutiva, la parte de llegar a hacer corrección de color y ahora bueno, pues todo lo que son flujos de trabajo, diseños de look, lo que son los development y flujo de trabajo para series de televisión. La corrección de color, pues nace precisamente para poder corregir problemas que se vieron durante la filmación, cuando tú filmabas negativo y pues de repente a lo mejor no sabías que el tipo de emoción a lo mejor venía mal, o no iluminaste de una manera adecuada, o básicamente era corregir errores que cometió el fotógrafo y la producción en el set. Hoy en día con todas las herramientas que tenemos, pues básicamente el fotógrafo va a la asegura, lo que hacemos nosotros es hacer un enhance, un grading de la imagen, es realmente levantar y embellecer la imagen, por eso es que se llama color grading, y de hecho el color grading se maneja desde que se hacía filming, siempre se ha llamado así. Básicamente la corrección de color era reparar errores, y aquí no estamos reparando errores, aquí lo que estamos haciendo es embellecer, enriquecer la imagen, por eso es lo que estamos haciendo. Aquí el colorista es una parte muy importante en el proceso, puesto que él tiene la responsabilidad de aterrizar lo que el director y el fotógrafo y prácticamente todo el crew creativo, que incluye al colorista, quieren para la serie, ¿no? Cómo va a ser el color, cómo va a ser el look, cómo va a ser la manera en que se va a fotografiar, es importantísimo que todos esos entes estén desde el inicio, en la preproducción, precisamente planeando esa parte para que al momento de producir, pues ya no tengan más problemas. El fotógrafo y el director, ellos interfieren al inicio, en la preproducción, cuando tú haces una buena pre, y haces un buen look development, y ya está probado por todos, ya nadie puede hacer cambios, o sea, ya no hay una manera en la cual uno tenga que cambiar las cosas, eso ya acabó, uno tiene que abocarse a lo que ya está probado desde antes de empezar a producir, es por eso que nosotros hacemos esta generación y este grupo nuevo de trabajo, para que precisamente cuando lleguemos al set ya tenemos planchado el look de la serie, entonces el fotógrafo se dedica a que ese sea el look de la serie, exponga y fotografie en base a eso, y a partir de ahí, pues ya no sigamos todos como bolillitos uno tras otro, porque es muy pesado filmar las series por la cantidad de páginas que hay que filmar diario, todo eso, entonces ya no puede haber cambios creativos, o sea, los cambios y las decisiones creativas se tomaron muy al inicio del proyecto, no puedes estar haciendo cambios a la mitad, eso es una parte que es como por mandato, y a veces ya en el aspecto legal es por contrato, no puedes moverte de ahí, entonces esa es parte del show de poderlo hacer de esa manera. Hay mucho talento, están preparados, pero les falta mucho aportizaje todavía, falta mucha divulgación de esta información, faltan muchos talleres, faltan talleres de producción de contenidos para televisión, para OTTs, porque hacemos películas de una manera tradicional, y esa manera de hacer las películas las trasladamos a las series, que las series a fin de cuentas es un híbrido entre una película y una novela, entonces se ha trasladado todo eso a esta parte de las series de televisión, que son de 13 capítulos, las verdaderas series, las otras son super series, son micro novelas, teleseries o como se le llamen, pero se hizo este híbrido y ahora las televisoras también quieren participar de eso, quieren tener como ese look que está dando la cinematografía, y quieren ese look cinematográfico o cinemático dentro de las novelas y de las series, entonces obviamente eso conlleva a un nuevo aprendizaje por parte de nuestros talentos, que los hay, los hay, falta la disposición de también que quieran aprender. Pues el principal reto es el know-how, el principal reto es aprender a hacer las cosas, adaptarse a una manera de trabajar completamente distinto a hacer películas, puesto que hacer una película es un poco más holgado en tiempo, hay estrés obviamente, hay muchas presiones, pero trabajar series de televisión es un flujo de trabajo completamente distinto, entonces el mayor reto, como te comentaba, es precisamente el aprender a trabajar estos trucos de trabajo, bajarse de la nube, porque hay mucho estar en la nube, quitarle el ego a los principales protagonistas creativos, como puedan ser el director y el fotógrafo, porque en las series de televisión es muy estricta la manera en como se trabaja con ellos, un director no puede opinar absolutamente nada de fotografía, ni tomar decisiones fotográficas, para eso lo hace el fotógrafo, entonces el director es el que se encarga del performance de los actores, de montar la escena, el fotógrafo es el que fotografía, pone la luz, se encuadra, el editor es el que se encarga de poner todo junto y contar la historia, etc. Y ese es un proceso bien complicado, porque tú sabes que los fotógrafos se meten en la dirección y los directores se meten en la foto, y siempre es un relajo esa parte, y pues obviamente luchar contra eso es bien complicado, muy, muy complicado. Pues el principal consejo es de que tienen que agotar, porque sí hay mucha presión, hay muchas cosas en las cuales hay veces que no se tiene el temple para guardar, entonces yo creo que parte de los consejos que yo les doy a las generaciones que vienen, incluso a todos los estudiantes que he tenido, es que siempre busquen la manera de poder hacer mejor su trabajo de una manera eficaz, que no se cansen, que sean muy tolerantes sobre todo, porque sí esto es de tolerancia, 100% porque pues uno lidia con muchísimas personas, con muchísimas maneras diferentes de pensar, entonces sí es lo que yo le más les digo, es de que pues sí tienen que ser tolerantes, tienen que aprender mucho, tienen que nutrir sus conocimientos, tienen que tomar cursos, y sobre todo mucha actualización, porque esto está cambiando, o sea, cada 15 días, cada mes, nosotros nos llega algo nuevo, entonces tienen que haber siempre cambios reales, y lo que se está haciendo, y entonces para poder nosotros llegar a esos cambios, pues obviamente hay que actualizar y estudiarlo. Y pues la educación y el aprendizaje, pues no es un gasto, es una inversión, entonces es parte de ello. ¡Gracias!